¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¿No es lindo? La abuelita se durmió. ¡Sale a comer! Detesto sacarte de tu cunita. Tengo que hacer una barbacoa de abuela. ¿Te sentirás orgullosa de estar en mi barbacoa? Ya no puedo esperar. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Gano veinticinco centavos. ¿Usted parece afortunado? ¿Quiere intentar? ¡Claro que soy afortunado! Y este es un día especialmente afortunado. Nací con suerte. ¿Lo ve? ¡Gane! ¡Ey, mocoso! ¡Lárgate! El especial de Pascua continúa por Cartoon Network. Warner Brothers presenta... Warner Brothers presenta... Looney Tunes. Bugs Bunny en El Conejo Leñador. Bugs Bunny en El Conejo Leñador. ¡Lárgate! миллиail youtube. Ele también loves más朋友. ¡Lárgate! La gente luego vrá... Les visibility. Él también quiere decir que CMS aunque revel lugar. É. ��itaria.